¡Aprenda en casa! A 11 años Buenos días Carola, como diría mi abuelita Lambayecana, parecemos jilgueritos Buenos días profesora Anita Bienvenidas niñas y niños y familias, bienvenidos a Leemos Juntos, una iniciativa del Ministerio de Educación Hola amigas y amigos Carola, cuéntame, ¿por qué silbabas? Me acordé de unos loritos que vi cuando viajé con mi familia a visitar las chulpas de Cusco ¡Qué lindo! Las chulpas o tumbas de Dinamarca están en el distrito de Huancarani, cerca del distrito de Kozvi Pata en la provincia de Paucartambo en Cusco Yo también vi loritos cantores en la Amazonía cuando enseñaba por allá ¿Hay muchas variedades de loritos? Sí Carola, en nuestro Perú, de las 372 especies de loros que existen en el mundo, tenemos cerca de 50 variedades entre guacamayos y pericos ¡Azú! ¡Quiero conocerlas todas! Hablar de los loritos me recuerda a la leyenda del nacimiento de una de nuestras lenguas originarias, la Wampis Carola, ¿qué te parece si leemos esta leyenda? Sí profesor, pero antes, ¿me puede explicar sobre la lengua Wampis? Claro, es la lengua Wampisa, del pueblo Wampis o Shuar, solo que sus hablantes prefieren que ese la llame Wampis Ellos se ubican en las provincias de Condorcanki en Amazonas y Datem del Marañón en Loreto Y ahora también en Cajamarca, esta lengua pertenece a la familia de lenguas llamada Jíbaro El Wampis está muy relacionado con la lengua Aguajú ¡Ay profesora! ¡Cómo disfruto sus explicaciones sobre nuestro hermoso país! ¡Qué orgullosa me siento de ser peruana! ¡Como el vals! ¡Tengo el orgullo de ser peruana y soy feliz! ¿Están listas y listos para escuchar la leyenda? ¡Sí! Recuerden que este programa es para niñas y niños de primaria de 9 a 11 años Leeremos el origen de la lengua Wampis, leyenda extraída de relatos indígenas andinos y amazónicos Recopilación publicada por el Ministerio de Educación del Perú Un día, Hexa, el Sol, mientras era persona, juntó tres variedades de loros Paraí, Cutuir y Aguarmas Convocó a toda la gente en un puerto del río Canús Y les dijo La familia que se anime a imitar sin temor el canto de uno de estos loros Subirá en cuanto pueda a una de estas balsas e irá río abajo Su lengua será parecida al canto del loro Aseguró Ir en balsa era el gran temor porque nunca antes habían navegado por el gran río Luego de escuchar el anuncio, una familia, de los que hoy en día serían los hablantes de la lengua Awajún Se atrevió a imitar sin miedo el canto de Aguarmas Subió a una balsa y se fue río abajo del Canús Hexa, que observaba lo sucedido, anunció Por haber imitado el canto del loro a Aguarmas, hablarán de esa misma manera Y diciendo, Cusui, lo sopló para la eternidad De igual forma, los que serían más tarde los Wampi se preguntaban ¿A qué loro imitaremos? Por fin la familia decidió imitar al loro paraí Y a toda prisa subieron a una balsa Luego bajaron río abajo del Canús Hexa, que estaba observando, manifestó Por haberse imitado el canto del loro paraí Hablarán de esa forma Y diciendo, Cusui, lo sopló para la eternidad Los que hoy en día son los Achuarse, dijeron Nosotros imitaremos al Kutuir Y así, subiendo a la balsa, imitaron a Kutuir Luego bajaron con destino río abajo del Canús Hexa afirmó Por imitarse el canto del Kutuir, hablarán de la misma manera Y diciendo, Cusui, lo sopló por la eternidad de la lengua Y a partir de ese día, surgieron las lenguas Awajún, Wampis y Achuar Para que se comuniquen entre los integrantes de cada pueblo ¡Qué bonita leyenda! Sí, es una leyenda muy tierna Entendí clarito cómo la lengua Wampis se relaciona con la Awajún Esta leyenda lo dice, escuche A partir de ese día, surgieron las lenguas Awajún, Wampis y Achuar Para que se comuniquen entre los integrantes de cada pueblo Muy bien, Carola Cuéntame, ¿qué más te llamó la atención de la leyenda? Que en muchas culturas peruanas está presente el sol Me gustan los diferentes nombres que tiene Como Inti en Quechua Etza en la Amazonía Mmm, qué interesante Tengo una idea Voy a investigar cómo suena cada una de esas lenguas Y así podré imaginar cómo es el canto de los loritos Que nombran en la historia ¿Qué dicen? ¡Uy, qué gran idea, Carola! Carola, buena decisión la de investigar Cuánto más lees de cada tema, más aprendes Sí, profesora Con lo que leímos, entendí que las lenguas son distintas Pero que algunas tienen una misma familia Así es, es hermoso tener una variedad de lenguas en nuestro país Y debemos mantenerlas vivas Que todas y todos se sientan orgullosas y orgullosos de su idioma Así es, conocerlas para mantenerlas vivas Por mi parte, he decidido hablar más idiomas Además de una lengua extranjera Voy a aprender por lo menos dos lenguas peruanas Aparte de las que yo hablo ¡He dicho! ¡Qué genial idea, Carola! Has tomado una decisión valiosa Tú ya hablas español y quechua Yo pensaré ¿Qué otra lengua nuestra aprenderé? Familias, las invito a conversar Sobre las lenguas que conocen Y lo que harían para aprender alguna de ellas Amigas y amigos En su pizarra palabrera Escriban las palabras que más les interesaron De esta experiencia lectora Bueno, hora de despedirnos Chao, amigas y amigos Hasta la próxima, familias ¡Aprende en casa! El ciberbullying pierde Cuando todas y todos le hacemos un alto Soy protestor Tú y yo podemos detener la violencia escolar Únete a la brigada CICB Y reporta confidencialmente Llamando al 0800 76888 O a través de la web www.ccb.pe Con el apoyo de UNICEF ¡Alto en la discriminación! Tu origen y género son motivo de orgullo Soy cromática Y con tu ayuda Venceremos el racismo y la discriminación Únete a la brigada CICB Y reporta confidencialmente Escribiendo a nuestro WhatsApp 991-410000 O en la aplicación CICB Con el apoyo de UNICEF Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.